ay qué buen sueño acabo de tener chicos ay la verdad es que qué por qué porque hay lava a mi alrededor que está pasando yo estaba yo estaba en mi casa echada en mi casa espérate está en mi cama porque hay un árbol acá y porque hay piedra acá y porque estoy en cómo es que estoy rodeada de lava no hay que ser rodeada de lava qué está pasando aquí no 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 puede ser por favor esto no puede ser real porque estoy aquí rodeada de lava qué está pasando no porque se llega una isla aquí y mi cohete no tengo mi cohete no puedo no puedo irme ay no espérate chicos ese es Alde 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 Timar Alde Timar Alde ay no 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 ay ay uy 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 Ahorita, mira dónde estamos. ¿Pero qué rayos, Mora? ¿Qué has hecho? Yo no he hecho nada. De repente me levanté aquí y te vi acá y te levanté yo a ti. ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo llegamos acá? Ay, no puede ser, Mora. ¿Ya viste por qué me diste de comer eso? ¿Yo qué te di de comer? Yo no comí nada. Literalmente nos vemos hace un día, mentiroso. Seguro tú comiste algo y me secuestraste aquí porque quieres... Me secuestraste porque no quieres que esté con nadie más, ¿verdad? ¡Eres un tóxico! Ay, la verdad es que... ¡No, Mora! ¿Cómo crees que yo haría eso? O sea, bueno, tal vez sí lo haría, pero no me pondría yo también en peligro. No sé qué está pasando, pero antes de que averigüemos qué es lo que está pasando, mira para allá. ¡Es un momento de un reto de likes! ¡Sí! ¿Cuántos likes, Alde? Un total de 1.203 likes. Chicos, no se olviden de dejar su like, la meta de hoy es 1.203 likes, así que vamos a superarla. Vamos a superarla y vamos a ir, toma, Alde, superamos tu meta, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. La palabra del día de hoy es lava. Si ponen lava en los comentarios les daré un corazoncito. Oye, pero, Alde, de verdad, ¿qué es lo que está pasando aquí? No sé dónde estamos. Estamos rodeados de lava y no tenemos los jetpacks. Así es, no puede ser. Ay, ay, ¿qué podemos hacer, Mora? Necesitamos encontrar una estrategia, algo, no lo sé, para poder salir de aquí. Sí, sí, avísale, quizás es que mi divos nos metió aquí y no nos dimos cuenta porque estábamos dormidos. Dijo, oh, no quiero que haya otro divos. No, no quiero que haya otro divo imán en el pueblo, los voy a invitar, los voy a tirar aquí. No puede ser y de seguro nos encerro aquí a los dos juntos para que después cuando destruya a todos tengamos que reprobular la tierra. No. No, ni siquiera hemos tenido una cita, primero invita a un café, ¿verdad? Ah, bien. Ok, bueno, Mora, ¿qué vamos a hacer, qué vamos a hacer? Pues no tenemos nada. Bueno, tenemos un árbol y no hay comida tampoco, ¿no? No puede ser, pero nosotros las televisiones no ocupamos comer, ¿qué pasa? Yo sí, yo antes comía y también ya me acostumbré a comer, así que soy una TV, TV human, comible, de las dos maneras. Ah, es que tú eres mitad humana en mitad TV, ¿verdad? Es cierto. Ah, recuerda, oye, pero ¿qué hacemos? Solo tenemos un árbol que vamos a hacer con el... O sea, quitar la madera, que no la madera y vamos a construir un puente para salir de aquí. De aquí, de esa isla. Vamos, 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 muy buena idea, muy buena idea. Sacamos la madera. A ver, ¿y si hacemos un bote? No, se va a quemar, Mora, no se puede. Se va a quemar, no. Quizás se sirva esto como agua y no sé qué, ¿me sabes? No, no, yo digo que no va a servir, ¿eh? Yo digo que no va a funcionar, yo digo que no va a servir. ¿Pero por qué saca la madera y va a estar para...? Para alcanzarlo de arriba, Mora, para alcanzarlo de arriba. Ah, es increíble, es increíble. Para alcanzarlo de arriba, para alcanzarlo de arriba, Mora, sí, son muy listos, gracias. Ah, no, no, Pobre, ¿qué haces, no? Ahí sí llegas, ahí sí llegas, mira. Vamos a secar todo el árbol. Así, todo el árbol. Así, todo el árbol. Todo el árbol completo. Sí, todo el árbol. Me sirve, me sirve. ¿Por qué tal si al final, si nos quedamos tú solo? Ya, aquí para siempre y vamos a necesitar las semillas del árbol para hacer más árbol. Ay, sí, tú mire, hay una manzana, te vas a comer. ¿Qué? Mira, te voy a dar la manzana porque tú vas a comer, pero yo no. Sí, de verdad no comes nada, yo pensé que si llegabas a comer algo. O sea, sí puedo comer, pero soy una TV, no necesito comer, forzamente, ¿sabes? Entonces, ¿no vas a probar nunca la magia de los taquitos? Ay, no, claro que sí, los taquitos, eso sí, taquitos, carnalito, eso sí, me lo voy a comer. Oye, ¿sabes que hubiese sido mejor para no demorarnos en talar todo el árbol? Haber hecho una hacha. Se relobe, sonar, un pico, luego la piedra de por acá. Ah, muchas ideas se me vienen a la cabeza, la verdad. ¿Qué te puedo decir? Ay, no puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser, mira, hacemos esto y vamos a hacer el pico que te digo, el pico y sacamos la piedra porque sabes que estamos en una isla de piedra. Así es, vamos a sacar toda la piedra. Mira, toma, toma, para que se quito piedra. Y tras hago mi piquito. Wow, wow, pica, pica, piedra, pica, pica, piedra, pica, 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 Ya creo que entendimos. ¿Ya entendimos? Sí, 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 ya entendimos, ya. Ah, ok, muy bien. Oye, Ale, ya tengo la madera y ya tengo un poquito de pedra. Yo creo que con la madera podemos hacer el puente, ¿pero hasta dónde hacemos el puente, por certo? ¿Hasta dónde? ¡Eh, espera un momento! ¿Qué pasó? Ven, 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 veo algo a la vista, veo otra isla. ¿Dónde? 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 ¡Ey, sí es cierto! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Sí es cierto! Ok, ¿cuánta madera tienes? Tengo 64 tablones ¡Ah, perfecto! Ya con eso, haz más madera ¡Ya está! ¡Digo, puente! ¡Vamos! ¡Vamos, Ale! ¡Mira! ¡Uh! Ahí está, mira El puente ha quedado muy bien, ¿no? Está quedando perfecto Oye, Ale, me acabo de acordar de algo La madera ¡La madera se quema, Amora! ¡No, no! ¡En cualquier momento se va a quemar! ¡Ay, Dios mío! ¡Se va a quemar! ¡Ay, no puede ser! Podríamos haber muerto aquí Ale Oye, no está quemándose la madera, ¿no? Esto es bastante incómodo ¡Ah, no, sí! ¡Sí, se va a quemar! ¡No te acerques, cuidado! ¡No me acerques! ¡Entonces, ¿qué haces? ¡Mira, mira! ¡Ay, sí se está quemando! ¡Ya ves, te lo dije! ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Qué vamos a hacer? ¡No! ¡No, no al puente! ¡No! ¿Sabes qué tenemos que hacer? ¡A la antigua! ¡A la antigua! ¡Picar piedra! ¡Vamos a picar piedra! ¡No puede ser! ¡Pica, pica piedra! ¡Pica, pica piedra! ¿Tienes pico de piedra? Ya me lo hice, tranquila ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya tengo preparado para todos! ¿Cuánto crees que necesitamos de piedra? Porque si picamos tantas piedras al final ¿En qué aislado vamos a quedar? ¡No sé! ¡Pica un stack! ¡Vamos! Ok, mira Tengo cuarenta y cuatro de piedra ¡Muy bien! Yo tengo tres de piedra Ok, tú tienes muy poca piedra ¡Se acabó piedra! Vamos a ver ¡Pica, pica, pica piedra! ¡Pica, 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 pica piedra! Increíble, anda con las canciones el día de hoy, ¿eh? ¡Ya tengo! ¡Ay, ya tengo un stack! ¡Bien, bien! Yo casi tengo mi stack Espérame un momento, Mara Te espero, te espero, te espero Yo estoy agarrando un poquito más de un stack Creo que tengo un stack y veinte Voy a llegar hasta un stack y veinte Y listo ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 20, listo, ya estoy, ya estoy! ¡Listo, yo también ya tengo mi stack, completo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hagamos el puente! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, Mora! ¡Cuidado, Mora! ¡Ahí está! ¡Vamos, Mora, vamos! ¡A una pista de dos o uno de uno de uno! ¡Mejor de uno, Mora! ¡Mejor de uno! ¡No se vaya a acabar la piedra! ¡Vamos de uno, de uno! ¡De uno, de uno! ¡Cuidado, cuidado, Mora! ¡Me vayas a caer, por favor! ¡Por favor, Mora, no te vayas a caer! ¡No sé qué voy a hacer si desapareces de mi peda! ¡No me caigo, no me caigo! ¡Pero avísame si estoy yendo por el lugar correcto! ¡Eh, sí, 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 sí! ¡Va muy bien, va muy bien! ¡Ay, por el accidente que me quemaba! ¿Qué pasó? ¡Espera, espera, espera! ¿Qué pasó? ¡¿Qué pasó?! ¡Te estoy viendo a alguien! ¡Hay personas ahí, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡Pero no se ven amistosas! ¿Cómo que no se ven amistosas? ¿De qué estás hablando? ¡Ey! ¡Esperate, creo que son esquiviris! ¡Alde! ¡Estamos viendo a alguien de esquiviris! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Esperate! ¿Qué hacemos, Alde? ¿Qué hacemos? ¡No lo sé! ¡Hay que vencerlos! ¡Pero cómo los vencemos! ¡No tienes tus armas acá! ¡Yo sí tengo! ¡Ah, a mí me trajeron con armas! ¡Ah, no! ¡No se me olvidó! ¡Ah, no, no! ¡Sí, sí! Creo que las tengo muy guardadas por ahí! ¡Eh! ¿Ya no tienes piedra? ¡No, Alde! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vale, vale! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Voy! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Bueno! ¡Ahora sí, Mora! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Te va, te va! ¡Te va, te va! ¡Correle, correle! ¡Correle! ¡Tengo, tengo mi pulido! ¡Ah, qué tonto! ¡Se caen solos! ¡Se caen solos! ¡Ey, que inteligente es incierto por buscar...! ¡No! ¡Mora no puede ser! ¡No, amor! ¡Hora sí! ¡Vamos, amor! ¡Vamos! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Cómo estés en un sueño! ¡Vámonos, lácte! ¡Ézate! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Vuelve, velvelo! No puede ser, ya me estuve que dar mi vida muchas veces. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Ey! ¡Hay un Kufruko! ¡Pero revísalo! ¡Hola! ¡Gitpaks! ¡Listo! ¡Con esto podemos volar e irnos al de Somos Libres! ¡Sí, chicos! ¡Dejen un like y suscríbanse!